Hola amigos de Público y Contadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que la Presidenta de la República quizás para que le aprueben los viajesitos que está haciendo al exterior del país invitó a cinco congresistas para que vayan con ella. Evidentemente de comprometer a la instancia que decide en estos viajes, mañana cambiará el elenco irán de otras bancadas o personas distintas y entonces la idea es que todos estén felices. Lo que pasa es que esto tiene que juzgarse en el contexto general y ahí frente a los problemas nacionales la ausencia gubernamental y ahí están las encuestas para demostrarlo, ese sentimiento que existe en realidad la Presidenta debe ser más prudente, actuar con más tino, no dar origen a una cosa yo creo que sí tiene derecho a viajar, o sea, yo no discuto eso, además tiene la herramienta que más allá de su cuestionamiento es válida, por eso no la pueden acusar de nada, ni mucho menos. Ahora, ¿de quién podría haber sido la idea? ¿De la Presidenta necesariamente? ¿O por ejemplo del flamante canciller? Bueno, podría, tampoco no es una idea super brillante. No, claro, claro, es una idea de negociación política. Es una idea de negociación que además, si van en el avión presidencial solamente es poner un poco más de sillones y espacio y se acabó. Claro, pero algo que la ciudadanía tampoco va a ver bien, o sea, el Congreso... Claro, o sea, el Congreso compromete su imagen en algo que la ciudadanía está viendo mal. Porque a razón de que, ¿cuál es el papel que va a desempeñar? Acompañar, acompañar. Claro, es lo que decía Lady Camones en este comunicado, decía, sumando esfuerzos entre Ejecutivo y Legislativo, comunico que esta noche viajo con mis colegas a la vigésima reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación del Pacífico, APEC, en sus eventos conexos. Pero uno dice, entiendo que vaya de pronto el Ministro de Economía, que no sé si estará en la comitiva, entiendo que vaya el Canciller, evidentemente toca. Correcto, los del Ejecutivo, sí. Pero, ¿qué tienen que hacer cinco congresistas? Además, congresistas, no sé si pertenezcan a comisiones que estén vinculadas o que tengan que ver con APEC. Yo creo que han hecho un racimo de congresistas de las diferentes bancadas. Y además, bueno, ¿el evento cuál es? Es, entre los fundamentales, que le van a entregar la aposta. Claro, casi casi un acto protocolar. Claro, ha podido perfectamente ir el Canciller y no pasaba nada. O sea, que no es ahí donde se va a jugar ninguna cuestión fundamental que requiera apoyo, ¿no? Y para recibir tampoco se requiere barra, ni mucho menos. Las encuestas, las últimas, de dos encuestadoras por lo menos, ya demuestran un deterioro de la imagen presidencial y el deterioro, además, en particular de la imagen del primer ministro, del señor Alberto Otárola, que incluso me parece, en el caso de Ipsos, está con un porcentaje menor que el de la presidenta, incluso. Bueno, en primer lugar, el desgaste. Y en segundo lugar, que el gobierno, por más que digan lo que digan, ante la realidad hay una sensación de que el Perú no avanza, que esté estancado. Hay una frustración. Es verdad, es verdad, que nos hemos alejado del peligro inminente que significó el cambio de reglas, la asamblea constituyente, el cambio constitucional. Eso ha quedado definitivamente de lado. Pero, por ejemplo, dos elementos fundamentales. La incapacidad gubernamental del tiempo de Castillo se mantiene en buena medida en este gabinete y los elementos de corrupción del tiempo de Castillo también están presentes, quizás en otra dimensión, en el actual gobierno. Y la gente, entonces, no ve ningún cambio. Y mira, si tuviéramos unas elecciones adelantadas, por ejemplo, en el mes de abril, tal como se planteó originalmente, hoy estaríamos conversando, Mávila, sobre las alternativas, los candidatos. Y si bien habría crisis, habría la relación, porque eso camina independientemente, la verdad es que la perspectiva de una luz al final del túnel haría ver las cosas de otro modo. Pero cuando tú tienes un horizonte de dos años y medio para la transición en un país crispado con los problemas que tenemos, parece una eternidad. Claro. Y es más de lo mismo, pero empeorando. Y contribuye a sí mismo, ¿no? Exactamente. Contribuye. Ahora. Ante eso hay que ser muy, muy sutil y darse cuenta que tú no puedes dar mensajes y crear imágenes que justamente abonen ese sentimiento de frustración que tienen millones de peruanos. Bueno, amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Te ponan chiz cama. ¡Gracias! ¡Gracias!